bienvenidos a si pulgadas toys tu canal de figuras de acción hola qué tal amigos pues de nuevo un vídeo review de una figura de guía y yo classify ni más ni menos que el 64 esta figura la tenía hace un montón de tiempo y no me acordaba si aunque parezca mentira no me acorda de hacer la radio fue ese momento en el que yo estaba un poco prof y la saqué de la caja sin hacer la review y tal y bueno pues ahora es el momento es idóneo para hablar un poco de esta figura sé que viene la review muy tarde a relación de la salida de la figura pero bueno espero que lo entendáis espero también por favor que me dejéis un like que os suscribáis al canal y sobre todo por favor que me dejéis un comentario de que os parece esta figura yo ya lo tengo claro lo vimos en el top del 2023 de las figuras de ello pero bueno es el momento de hacer la review como he dicho y también que me sigáis por mi red social de instagram y tiktok para que veáis más contenido del canal y sobre todo que activéis la campanita para recibir una notificación cada vez que cuelgue un vídeo como este como estáis viendo classify dibujo muy chulo el lateral me encanta la fotografía de la figura número 64 vincent r falcon falcone una figura que yo me la compré después de las primeras en hasbro pulse de a nivel de distribución de españa me vino bien yo creo que dentro de su tiempo de espera acorde a lo que dijeron ellos o sea que esta figura vino como tocaba en el momento que tocaba nada voy a explicar fuera de la caja como es la figura y a ver qué os parecen pues ya fuera de la caja vamos a ver cosas muy básicas yo veis que el primer fallo ya lo comenté para mí el fallo de la figura evidentemente es la cara los accesorios vienen en una cajita como está como estáis viendo donde incluso también pone su nombre vincent r falcon falcone número 64 un dibujo muy bien tipo contenedor de guerra por así decirlo con azul pero bueno luego también vemos el accesorio de el cuchillo muy bien hecho está la verdad que está bastante bien tiene sus naduras aquí para el tema de ser más real empuñadura perfecta me gusta mucho la verdad la que es la mochila una de las cosas más características que tiene falcon es la mochila con su antena como podéis ver aquí antena de radio los demás accesorios una cuerda diferentes colores lo que es el tema de la mochila a razón de lo que es el tono de los accesorios las dos cantimploras y la cuerda el cuchillo se mete perfectamente aquí luego veremos la diferencia con su versión antigua vale y la escopeta que es una de las de los accesorios que a mí más me gusta desde luego está muy bien hecha está muy bien si esto yo se hubiese movido ya hubiese sido un la bomba se me ha caído la pieza se me ha caído una pieza no te lo pierdas pero nada ahora para ver el vídeo y nada vamos a hablar a buscarla pues rebobinamos blu blu bien volvemos a tener otra vez la pieza puesta en la escopeta como os he dicho aquí la escopeta muy bien perfecta además se mueve muy bien por eso se me ha caído con tanta facilidad porque se mueve muy fácil esta pieza de aquí se recorta nunca mejor dicho la recortada la escopeta así la verdad pues es un buen detalle la verdad es un detalle que a los coleccionistas por la verdad nos gusta y que hablar de la figura voy a acercarme un poquito más como siempre el fallo que veo yo en la figura independientemente vale está bien yo la veo bien lo que es el tema esculpidos y demás lo veo bien acorde a lo que es más o menos este detalle por ejemplo de la cifra y la gorra o la boina se quita el pañuelo también evidentemente pero la cara más la boina está muy bien hecha es un detalle mucho lo mirar pero mirar esa cara es que yo la cara no la veo no no me gusta no me gusta nada veo que es una buena figura veo que el tono verde está muy bien vemos otra vez muchos detalles por ejemplo que hacía ya tiempo que esto no lo veía yo pero sí que es verdad que lo veo en hasbro pero no lo veía por ejemplo en los classify este creo que es el primero que me pasa vale y es que el tono de la piel como estamos hoy hoy se nos está cayendo todo el tono de esta manga es diferente al tono de la camisa uno se ve brillo y el otro se ve madre lo veis si es que lo veis así veis el tono de la camisa con el tono del pantalón vale la parte de arriba con el par de abajo es que ese ese detallito es el que no gusta a los coleccionistas ese brillo es en ese brillo y ese mate pero bueno vamos a ponerlo con todos los accesorios un detalle por ejemplo que me ha gustado mucho es el tema del reloj el reloj la muñeca y la mano izquierda bueno la primera comparación viene haciendo con su figura plan este este que no esté esta radio es que no pinta bien ya desde el principio no va bien bueno pues novedades como veis me falta la antena de lo que es la mochila del falcon pero bueno es que con este figura en esa época era para mí un muñeco yo jugaba entonces demasiado bien está para lo que he jugado yo con esta figura escopeta pues vemos una que tiene la culata fija y la otra pegable vale bien la mochila acorde con lo que es el cuchillo en un lateral igual nuevas tecnologías nuevos métodos bien un detalle como estáis viendo creo que la mochila perfectamente consultos con timplodas y su cuerda como veis igual que la versión de classify pero por ejemplo veo que las cintas y el cinturón es más clarito que en classify que lo veis veis bueno pues a ver explicarme por qué no lo habéis hecho más real así en verde bueno bien pues vamos a compararla junto con otra clase 5 pues la comparo ni más ni menos que conflicto en las primeras clases que salieron veis yo lo veo mucha mejor figura fly fling que el propio falcon y eso que con diferencia casi de dos años o tres si no me equivoco con tres años de diferencia mejor esculpido y desde luego mejores detalles tiene fling que falcon así que tiene algunos esculpidos muy buenos pero las que falcon no veo por donde por donde cogerlo incluso lo veo la boina como más grande que la de fling se da por la cabeza que falcon vamos a compararla con otra figura pues esta comparación es para mí a un back o jungla en mi caso me parece brutal es una figura espectacular para mí las mejor citas de clases que tengo entonces evidentemente compararla con falcon es mala comparación sinceramente muy mala comparación pues no os digo más si encima para colmo la comparo junto con otra con otros 10 es otro 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 sobresaliente alto de la colección de clase 5 sargento es la de los pies o los compré vale he dicho que los compré prácticamente a la vez vale fijar la diferencia que te hay de de una figura a otra yo no digo que sea mala figura falcon pero sí que veo que hay cosas que no me gustan como por ejemplo lo que voy a repetir muchas veces piezas mates piezas brillo y sobre todo la cara la cara de falcon no me convence nada así que nada vamos a finalizar el vídeo y en la ponerle nada solo y minuto final pues mi valoración final a esta figura le doy un 4 suspendido completamente después de meses de tenerla os puede asegurar me cuesta un montón que se mantenga de pie sin peana es prácticamente imposible con peana es difícil a la hora de insertar lo que es el tema de la mochila un par de milímetros más de pin hubiese sido bastante bastante mejor que lo que tenemos ahora porque porque la figura en el momento que la toco la mochila se cae la cara no tiene nada que ver con la cara de falcon d vintage con las caras que están haciendo ahora classify como me haces a mí eso ahora por eso mi nota final un 4 suspendido y nada con esto finalizo el vídeo espero que me dejes un like espero que suscribáis me ayudáis un montón espero que me hagáis un comentario de que os parece esta figura también deciros que por favor activa la campanita para recibir una notificación cada vez que ponen un vídeo como éste y me sigáis por mi red social de instagram y tic toc y nada espero por favor como os he dicho me dejéis un like por el vídeo no por la figura y nada muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo